En nombre de nuestro Vicepresidente Sectorial de Obras y Servicios, el Ingeniero José Luis de Tampuro, Ingeniero Presidente de PORPOLES, para dar inicio hoy a la Navidad en la Torre Marqués. Una época de recogimiento, de amistad, de reflexionar. PORPOLES, con la energía eléctrica, es la fuerza que mueve el universo. Vamos hacia adelante, que tengan un feliz inicio de Navidad y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por este seguimiento.